Yo, Miguel Ángel Robles. Miguel Robles asumió como subdirector de enlace de la Fiscalía General de la Provincia. La semana pasada, Robles renunció a su cargo de jefe de delitos complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es una dirección de enlace entre el Fuero de Narcotráfico del Ministerio Público y el resto de los organismos que se dedican dentro de la provincia y organismos federales a luchar contra el narcotráfico. Pero además va a abarcar otras temáticas que seguramente desde el Ministerio Público van a ir delineando el marco de actuación de la dirección. Usted no será un funcionario político, sino un funcionario técnico que depende del Tribunal Superior de Justicia. Un funcionario netamente técnico que depende del Poder Judicial, del Ministerio Público, que viene a cumplir un rol específicamente en el tema del narcotráfico y otros delitos conexos de acuerdo a las necesidades que vayan a surgir. Robles, considerado un cuadro político del kirchnerismo, insistió en que su rol en Córdoba será meramente técnico. Nosotros tenemos inhibido la función política y en Buenos Aires la función que cumplíamos era netamente técnica. Muchas veces nos atribuyen ciertas funciones específicas, pero lo que trabajamos mucho dentro del Ministerio de Seguridad fue una función netamente técnica y era la ministra quien tenía la conducción política del ministerio. Gracias.